Bueno, pues acabamos de aterrizar en Hordes. Camino directo, pues sí, es más rápido, pero hay sitios también que vale la pena conocer. Cuando lleguéis a este cartel, los árboles forman como una bóveda en el camino. Se empiezan a notar las cuestas, estamos llegando, ahí está. Supongo que la bandera también de Galicia, el azul, por el mar, por todas las cuestas que tenemos, pero yo creo que le falta el verde. Mirad, hay un sendero, igual luego lo cogemos, que tiene que merecer mucho la pena. Es bordearlo. No, de estos lugares así como mágicos, que dan lugar a leyendas. Gracias.